¿Cómo estás, María Amparo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, noches ya. Muy buenas tardes. Pepe, yo veo una tu felicitación y a los mejores deseos para Doña Guadalupe. Y gracias por mencionarles, sé que nos está escuchando esta radio escucha número uno. Pepe, pues vamos al tema. No es la primera vez, ahora es el New York Times, pero no es la primera vez que nacionales y extranjeros, investigaciones periodísticas, organismos internacionales, desmienten las cifras que están en México. Lo sorprendido es que acabamos de entender que para tener buenas políticas públicas y para tener una mínima rendición de cuentas, hace falta información. Y si no nos dan información o si la información es manipulada, pues es una de estas dos cosas. Ni buenas políticas públicas y mucho menos rendición de cuentas. La pandemia, en efecto, Pepe, no es culpa ni por asomo de Andrés Manuel López Obrador, pero sí es responsable por el manejo de la pandemia, por la gestión de esta pandemia. Y lo que revela hoy en día, por el día de ayer, el New York Times, en el sentido de que se han manipulado dos de los indicadores importantes escogidos por el propio gobierno para decidir si hay semáforo rojo, naranja o verde, creo que deberíamos decir que tenemos un semáforo negro, negro de luto que están viviendo las familias que han tenido fallecimientos en este país, porque en parte con la irresponsabilidad, realmente es una cosa que tenemos que denunciar y que tenemos que explicarle a la gente. Estos dos índices son el índice de la ocupación de camas hospitalarias con ventilador y el segundo es el índice de positividad de las pruebas. En ambos países han escondido números reales hasta por 10% en el caso de las camas y por más del 18% en el caso de la positividad PP de las pruebas. Con eso, pues pueden justificar cualquier política pública, pero con eso también estamos privados los ciudadanos de tomar nosotros también las mejores decisiones. A mí me impresiona muchísimo la incongruencia PP y la inconsistencia de los datos manejados por este gobierno, aún con sus bases de datos que usa el New York Times, aparte de que ellos hicieron su propia investigación, con sus propios datos, como lo hemos mostrado en muchos otros problemas, la corrupción, la impunidad, el crecimiento, aún con sus datos están mintiendo. Y todas las mañanas que no utilicemos políticamente una tragedia como es la pandemia, cuando ellos están utilizando políticamente y están manipulando las cifras para el semáforo, para no cerrar la ciudad de México o cerrarla cuando más conviene. Pero aquí me permito preguntarte, María Amparo, ¿no te parece que hay negligencia de parte de Hugo López-Gatell por una lealtad malentendida que, vamos, nos lleva, insisto, a la incapacidad, a la negligencia? Cuando están observando los expertos que está habiendo un enorme peligro que la Ciudad de México, a finales de noviembre, principios de diciembre, estaba concentrando una gran cantidad de contagios que amenazaban con acrecentarse como de hecho está ocurriendo en este momento y que para salvar vidas, para evitar más contagios, había que mandar a rojo a la Ciudad de México. Sin embargo, hay la versión de que, teniendo la información sobre la mesa, el presidente de la República consideraba que los efectos económicos serían brutales, que serían muy dañinos los costos en esa índole y ordena que no se vaya a rojo la Ciudad de México y ahora estamos viendo la competencia y mientras el gobierno insiste en que ya vamos de salida, que vamos bien, que la curva está domada, cuando todo esto se cae por su propio peso. En efecto, Pepe, tú dices, ¿cuántas veces ha dicho que la curva está domada? ¿Cuántas veces ha dicho que tenemos ya un rebrote cuando la pandemia nunca se ha ido, nunca hemos bajado sensiblemente, como para hablar de aplanamiento de la curva, el número de fallecimientos o el número de contagios? Si esto que dice y que no fue retomado el día de hoy no se lo vaya a retomar, todavía no termina, creo, Hugo López-Gartel, su conferencia vespertina, bueno, ¿qué pasa con eso? Ya descalificó a todos los exsecretarios de Salud y la otra incongruencia es que cada vez que él le convierte o es útil políticamente, se utiliza a la Organización Mundial de la Salud, pero en el caso del cubrebocas, que también la OMS ha dicho una y otra vez que es necesario portarlo y el presidente debería de estar dando el ejemplo, yo nada más te digo una cosa que me dijo un querido amigo mío, con una vida que hubiésemos salvado por usar tapabocas, hubiera valido la pena el uso de tapabocas generalizado. ¿Tú crees, María Amparo, que el porcentaje de camas disponibles en los hospitales, que es en este momento bajísimo, hay muy pocas camas de hospitales, es una medida real para ver los efectos de la pandemia, cuando sabemos que la mayoría de la gente no quiere los hospitales y menos los del gobierno, porque tiene miedo de contagiarse, tiene miedo de morirse, y prefiere quedarse en la casa, y los que tienen la fortuna de contar con algo de recursos económicos, prefieren ponerse en manos del sector privado, donde los índices de mortandad son muy inferiores a los índices de mortandad en el sector público. Esto no es por menospreciar el trabajo de los médicos, las enfermeras y el personal de laboratorio, y el personal del sector público de la salud, de ninguna manera, al contrario, es exaltar su esfuerzo y su heroicidad, pero también comprenderlos cuando levantan la voz y gritan que están hartos. ¿Por qué? Porque la gente no hace caso, la gente está relajada o estaba relajada hasta hace unos cuantos días, y esto ha generado una fatiga enorme. No solamente de ellos como personas, sino del sistema de salud que está al borde del colapso, por más que las autoridades federales no lo quieran admitir públicamente. Pues, ¿dónde está la transparencia? Así es, prefe. No solamente están hartos y su reclamo es legítimo, sino que están ya verdaderamente agotados, porque llevan nueve meses al frente de los hospitales sin días de descanso, y muchas veces teniendo que enfrentar y teniendo que aprender sobre la marcha, hacer procedimientos que son altamente peligrosos. La letalidad es mucho mayor respecto a los hospitales públicos, pero también es mucho mayor en México en términos generales. La tasa de letalidad en el mundo es de 2.4, la tasa de letalidad en México es del 9.8. Somos el país con la tasa de letalidad más alta del mundo atacado por la pandemia. Y la parte que me preguntas concretamente de si es un buen indicador, no, Pepe, no lo es, pero no lo es en México. En otras partes del mundo sí lo es. Aquí no solamente por lo que tú mencionas, de que la gente va a los... No quiere ir a los hospitales porque le da miedo morir sola, o porque le da miedo, en fin, ser maltratada o ser mal atendida, sino que también la cantidad de rechazos en los hospitales es enorme. Yo te platico, en mi organización una persona, tuvo una chica que tenía problemas también de obesidad, muy jovencita ella, tuvo COVID, llegó al Issste con los dedos morados. Le dijeron un paracetamol y le dijeron, cuando se le pongan azules, regrese usted. Es una compañera de trabajo, ¿eh? Cuando se le pongan azules los dedos, regrese usted. Así que no, no es una buena medida, porque la cantidad de rechazos en los hospitales es enorme. Y pues mientras más rechaces, pues más camas libres vas a tener. Pero ni aún así tenemos camas libres. Una de las cosas importantes que dice el New York Times es que desde noviembre ya teníamos unas tasas de ocupación hospitalaria que rebasaban el que recomienda la OMS. Y te estoy hablando de los primeros días de noviembre, cuando todavía no estaba en el nuevo pico que alcanzamos en estas últimas dos semanas. Pues muchas gracias por tu comentario, María Amparo. Muchas gracias, como siempre, y estaremos en comunicación permanente. Claro que sí, Pepe, y muchas felicidades a todo el equipo por esta fiesta, que la hacemos lo mejor posible, y mucha salud para todos nuestros radioescuchas. Sí, este, que ya, que se vaya este maldito año dos mil veinte, y que ojalá el dos mil veintiuno, lo dudo, pero pues ojalá sea un año bendito. Lo veo difícil, ¿eh? La verdad, no sé tú. Pero bueno, mantenamos el espíritu en alto y nos vemos el próximo martes, Pepe. Nos escuchamos, por supuesto. Claro que sí, doctora Cazar, y saludos nuevamente. Hoy aprovecho a doña Guadalupe Almeida Nesbitt por sus noventa y tres años. No es que los cumpla hoy, no, sino ella tiene noventa y tres años, y es guerrera combativa radioescucha, la fan número uno de este esfuerzo de Grupo Fórmula. Saludos, doña Guadalupe Almeida. Gracias, gracias, María Amparo. Vámonos, una pausa y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.